Música He llorado de emoción, he llorado de rabia, he llorado de tristeza, de risa. Pude ver a grandes maestros, grandes compañías, conmocionarme, emocionarme. Como un sueño, ¿no? Cuando venías y estrenabas aquí, pues era lo más. Es el teatro que más variedad ofrece a lo largo de todo el año, precisamente porque aquí no se hacen temporadas y aquí se mezcla sabiamente la música, el teatro, la danza, y siempre, gracias a ese público, y ojalá que a este teatro principal le lleguen muchos, muchos años como los que estamos viviendo ahora. Aquí pude volver un poco a disfrutar de mi afición al teatro. El otro día te guía en el teatro principal y tal, gente que no conoces. La verdad es que soy cargado de emociones del teatro principal y de lo que has supuesto. No sé, siento vivir esas experiencias y ver a muchos actores que he conocido desde que era niña. Me entra una cosa y lo disfruto muchísimo. Entonces no había las tantas funciones como hay ahora, entonces yo recuerdo que podía haber dos al mes. Es volver al teatro de toda la vida, al que has estado siempre y al Choquito. De verdad, la propia dirección del teatro, los propios técnicos, es un espacio de calidez. Es un regalo poder formar parte de todo esto. Me gusta el teatro principal sobre todo porque mantiene la estructura de teatro a la italiana con una platea y un escenario con un desembarco perfecto. La orquesta estuvo encantada. Agradeció mucho tener un teatro como este, donde la gente está mucho más cerca, donde hay una mayor comunicación. Este lugar es muy coqueto, es un teatro muy bello y muy fácil para actuar. Y tener esa comunión que exige o que se necesita con el espectador. Es en realidad para mí un corazón escénico que late y que ha bombeado sobre un montón de creadores y creadoras de esta ciudad. Muchas cosas, mucho cariño y aparte mucha complicidad con el público. Antzokiko langileak izan direnei, eta direnei. Zer normalean inus es jara gogoratzen, eta euren lena esbalitzere, ba antzokiaren funcionamentua eslitzake gaurregunean dena izango. Es la plataforma, digamos, nuclear de la ciudad en cuanto a expresividad teatral. Para mí es uno de los espacios donde creo que lo que hacemos, lo que hacemos, que lo hacemos entre todos, es un sitio donde cobra sentido. A todos los espectadores, que serán miles y miles y miles, que han descubierto de repente momentos de emoción que puede que hayan sido fundamentales en sus vidas. A todos ellos también la felicitación, porque ellos son los que han mantenido vivo el teatro esos 100 años. A todos ellos también la felicitaciones, que han mantenido vivo el teatro esos 100 años.